¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detrás de los aplausos y los gritos Otro número, todos viven Intentando amar la persona que soy El llevar la cruz y el recibirme Se me revuelve el cuerpo si la veo con otro Ahora dime si valió la pena Muchas gracias, aplauso para vosotros Eso es ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Porque como lo hicimos con Tía Ok, en que nos conocimos... Por la droga. Todos esos rollos. ¡Dad por mi pasillo! Esta vez se chocan, pequeña. ¿Qué pasa, familia? Esa palpita, ¿eh? Por el fondo también, gente. Por aquí, ¿qué pasa? La palpita. Por los hijos de los hijos, con las princesas que besaron, con los que matan con las putas en fracaso, con las viejas que se mueren en su casa, con las de sus patos, con los ancianos que portamos el buen trato, los que delinquen el cóndito de los pavos, y por las adoradas brazos, las donas del pavos. Por los hijos de los hijos, con los hermanos, por mi sentir, que lo puedo hacer. Por la mala vida que yo es de Peque. ¿Por qué? Por el día que... Por la droga. Todos esos rollos. Por ti, ¡Dad por mi pasillo! Por vosotros, las copas en la mano. ¡Agradecidnos porque somos, porque estamos! Será una puta mierda el día que no nos veamos más. Por el torre y primo que no te recordamos. Por mi abuelo, Pepe, por mi abuela, Fado. por mi hermana, por la madre del aguado por los que lucharon por cambiar al blanco, claro porque has sufrido por lo que buscas, por lo que encuentras por el calor de sus camas, por estas letras por mi familia que me curran las espaldas por la humildad de compartir todo lo que tengas por esas piernas largas, por mis ganas por tus penas, porque nos hagan ganas sin miedo al futuro, vamos real por mi gente en la ciudad, mirando al cielo por hacer de morir, cumplir lo que llevar a cabo por tener mirada, por aprender las veces que la acabo entiendo dos veces, pero reconozco que lo amo por cuando me entrega de más, por cuando me sudaba el mago yo me loco Cristo, no hacía sus clavos porro la vida, haciendo sin pica los plavos dice, vamos como pollos y cabezas y drogamos por el no, a veces del cerebro, por los plavos por los de siempre, por el drag por los flow que los roban y los quitan por todo lo que se va, por estar jodido por haber resucitado, por haber seguido a ser mortado por cuando me lo quedo, por esto y mi futuro de lo claro, vivo lo queremos todos y a vosotros os queremos mucho más, Madrid estamos pasando bien esta tarde noche por aquí, por Madrid la verdad que da gusto que se hagan aquí eventos así hacía tiempo que mucha gente como nosotros seguramente como vosotros lo echábamos de menos un aplauso también para la gente que organiza esto, de verdad abro el plano y enfatizo los espacios me resta importancia guardo momentos contigo que transformaré en nostalgia los chaval falda, te doy las gracias porque llevo media vida con la idea de huirme de ver resuelto mis problemas con matarme por una vez me gustaría mirarme al espejo y que no tenga nada que decirme hacerme consciente no son tanto los amigos que te quedas y te acercas a los 30 las palabras y los hechos se separan por un mundo por el punto que el papel soporte todo en que me he convertido me miro en el calendario inteligente y ordinario desarrollé complejidad partiendo de códigos binarios preferí el ayuno más abierto soy de puta madre María aplauso para vosotros y de Dios muchísimas gracias un saludo Mi mundo es mi yo, yo soy mi mundo, al estilo realidad alternativa y desde esa perspectiva vivir meses en 6 horas y me mato por sacarte la sorpresa con el rostro castigado y el ciclo del sueño seriamente entrastornado dejé todo por la música, odio vuestras vidas dirigidas, alejo de mi a personas de una tóxica energía completamente primitivo, dado que defiendo de otra piel pa' soportar el frío sobre una carne vacía en la que solo pasa el humo, mire de propuestas a las que respondo ayúdame a aceptarlo como sol y si, lo haces de vuelta a pecar por mi si te tengo a medio metro y hoy me siento alguien por fuera de mi hay veces que es más fácil así muchas gracias 27 preguntándome cuándo será el último repito no hay nadie que me pueda suplir estoy con los amigos del infierno porque si te falla los de cerca apenas te los de venid me viene el doce a cenar si no solo me traiciona manda a todos a peinar como yo ni uno siquiera si me quedo en la colmena siendo abejas pa' reinar a mi no me trates como un tonto no hace falta ser muy lista para ver que soy distinto si en su puta vida sea para pensar es normal que esté cargado de mensajes de optimismo muchas gracias y así como estáis aplauso para vosotros es un placer llegar al sitio que estés así de conectados conmigo 27 preguntándome dónde está mi sitio mi risa mi dios mi casa mi huida la respuesta de mi madre a preguntar por ti arriba hijo habla a la que brilla aunque de acuerdo en mi parte es mi momento yo soy yo al suelo cuando ando distraído por mis pensamientos asustado por la muerte pero dispuesto a ser parte escribo las manos que sostiene mi memoria aquí en la derrota le hace un nombre otra vez volver a perderlo todo otra vez volver a ver las patas a la infertidumbre a mí nadie me educó como un hijo de puta no me resulta fácil convivir con tanto mierda revivir media vida intentando agradar a los demás pero a mí quien me cuida vosotros me cuidáis esta noche Madrid muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias un aplauso grande para la niña que pasa a esta cantana señores un aplauso grande para la niña que pasa si Todo junto a Madrid, ¿cómo es? 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 ¿Qué pasó? Y no tirásemos de frente a las alturas y la lucha por la tierra y sin familia Solo entre campesinos como Ernesto Che Bolivia Si no creyera amor, ¿qué cosa fuera? Si como Silvio no creyera la locura o los ojos que saben mirar a oscuras O las manos que saben parar la guerra ¿Cómo dice? Y María, no sabía que está ya la guerra de Francia Todos juntos ¿Cómo fue? Y María, no sabía que está ya la guerra de Francia Y María, no sabía que está ya la guerra de Francia Lutando como sabía una pilar amulada Y María, no sabía que está ya la guerra de Francia Un besito a todos, un amor en especial a mi amigo Juan